La cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Ojalá y estas conductas irresponsables no revivan en Cienfuegos la etapa más triste que dejó la pandemia. Ojalá y esta multitud no haya experimentado las incertidumbres que deja la COVID-19 en los que sobrevivimos, ni ellos hayan tenido que lamentar la muerte de personas allegadas, que aquí suman más de 360 los ausentes por esa causa en la provincia. De manera contraproducente este contexto, plagado de todas las violaciones en consecuencia con las medidas para contener la transmisión de un virus mortal. Las personas, donde quiera que estemos, tenemos que tener una actitud responsable, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en la calle, sea en el transporte, sea incluso en ocasión de nuestra recreación o la de nuestras familias. Porque no hay que confundir la oportunidad de asistir a un área recreativa, a la playa, a un concierto, a un teatro, con hacerlo de un modo irresponsable, de un modo en que se pierdan las distancias, en que se deje de usar el nasobuco, en que la gente asuma una actitud, una conducta irresponsable, cuando todavía este asunto puede ofrecernos sorpresa. Esta amenaza, que todavía es una amenaza, está vigente y está latente, y por lo tanto hay que insistir en que es conveniente, desde el punto de vista individual, desde el punto de vista familiar, grupal y de la colectividad, de la comunidad, mantener todavía una actitud responsable. Eso es a lo que llamamos, no solo a las personas, llamamos también a los dirigentes. Triste episodio en la noche del sábado, que pone en riesgo la experiencia científica de cierre inmunológico, por la que se ha trabajado y se trabaja en Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notisur.